1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soa tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la ve rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par, descuadecido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rata me gusta ponerle en forl El yoga es large, la camisa es small Cómo la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieto Y aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, onzi Besando solevio, closey Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su gale Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par, descuadecido Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Por ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar No hay gravedad que me gustan Es que me gusta todo de ti No hay gravedad que me gustan No hay gravedad que me gustan En la cara que me gustan No hay gravedad No hay hambre En la cara que me gustan Gracias por ver el video